Directo al núcleo centro, rebreciendo el rap concreto Muévete maldito inepto, si no aprendes de esto No podrás contraer esa mente, raza y cansancio Arrasa, aplauden más a luz que traigo aquí Se muestra colectivo y gracia con potencia Fuerte en el parlante con voltaje y sobredosis de violencia Se echan por dos lados que se llama inconsciencia Salen ahora como ola grande con camares Se muestra estilo con grabeza y núcleo ultravales Tus cristales no me valen, pura letra fea Echa en medio del esterno de animales Estilo pro chureño es reales Yo ni lo sostengo con ira ni el movimiento Lento, pa' darle fuerte reconocimiento Proyecto, de esto traigo randes Pobla vos que hay pa' encho Dentro a furia pongo el acento pa' esto muerto Cada creación, invención, rapación, mutilación Dementección, el vigor que reacciona a la misión de población Dime, toma, gente, ataca Arrasa toda esta masa de mierda que no cansan Rapa que la boda no piensa en tu mierda, pasa, caca Hasta el momento esta vez De la pobre, ya, de la leve, como ves Proceso, alucino con el juez El núcleo del rap ya se ve Estando en la mur y pegado a la pared Fulla el rato, grande el fundamento Son las valvibianas, puro pensamiento De esto traigo, puro rap, de goda Marcando ya, juntos malocos De blocos, luego no la ganja Que por la... La de calle Puro frío, no te inhibío Te falta más de galle Tonto, lento, el rubío Flow surtío Puro frío, no te inhibío Te falta más de galle Tonto, lento, el rubío Flow surtío Puro frío, no te inhibío Te falta más de galle Tonto, lento, el rubío Flow surtío Tonto, lento, el rubío